Jackpot, dos rondas Van a ser obligatoriamente dos rondas la batalla Dos consecuencias, negro contra negro Tira Tres jueces Tres jueces Uno, destra Sigue, sigue Yo, la ventana abierta del camello Los niños me escuchan en calles y se parten el cuello Yo no me meto del yello Solo sigo bien los consejos del yayo Si lo pillo, enfadado, fijo que los atropello Hermano, yo soy un destello en el cielo Brillo No lo pillo, yo lo agarro Loco, yo soy una puta Estrella fugaz Así que ante mí, pide tu deseo Mejor frota Y frota otra vez la bola, hijo de puta Cuatro patas y el deseo Es normal, no sé qué me están contando Estos raperitos crecidos que no saben de esto Cuando me pongo a rimarlo Yo lo parto, lo sabe toda mi gente Lo sabe todo mi centro Yo, todo el centro tú no tienes círculo Le hablé a mi ex pa' cerrar vínculos Ey yo, hermano Y le dije, primo, que te den por culo Como a ti Como a ti Do you what a me? Yo no llevo Tupac Pero están todos los ojos en mí Fue, bro Nadie tiene mi estilo Tú tienes drogas Yo traje las pills Tupac y yo Biggie No sé qué me está contando Este tonto de la peli Yo tengo a los Tencrack Commanders Comandando tu zona desde peque Y es normal, no sé qué me están contando Si los salidos del patio Están creciendo a veces Por la calle fumando Porro, hijoputa Ves a menores de trece Yo, yo A menores de trece No hables de eso Que lo haces a veces Yo, yo No te desfases Te di el pase Y lo fallaste Me que trece Última Eres un desastre Te llevo conmigo Como un sastre Escuchando Torre y agua Al Sasuke Y diciendo a estos pijos Fight them Tiempo Ok ¿De un lado? ¿De un lado? Nosotros tres Nos movemos un poquito para allá Un poquito Destra Adribas Jurado Que se lo lleven Tres, dos, uno Adribas Y Adribas se lo lleva Para Destra